Power Ranger, ¿qué dices? Venga ya Power Ranger Power Ranger, ¿qué dices? Venga ya Power Ranger ¿Qué pasa, Game Maniacos? Mi nombre es Carla Y estáis viendo... ¡Abre lo que es! Ahí va a salir un poco la voz Así que bueno, Game Maniacos, hoy volvemos aquí con MarioCraft MarioCraft Vale, así que vamos a cargar Y bueno, lo que vamos a hacer hoy es construir Bueno, terminar la casa, hacer un corral para los perruetes Vamos a ir a por cosas para terminar la casa Al menos yo que sé, pues terminar el techo, ¿vale? Este de la primera planta ¿Vale? Porque va a ser muy raro y por la noche se nos pueden meter bichos Y luego, nuestro siguiente objetivo es hacerle como un corral ¿Vale? A los animalitos, ¿vale? En plan a los perritos por ahora Y más adelante seguramente tendremos una granja ¡A los puchis! A los puchis Así que pues, para hacer la casa Necesitaremos materiales ¿Y es o no? No Sí, necesitamos materiales ¿Y es, yes? No Sí, sí, que no se falta materiales Aquí solo hay piedra Vale, necesitamos madera Pero madera Y suicida Así que bueno Manu ¡Ya! Nos vamos a por madera Aunque seri Ah no, carbón sí tenemos Vale ¿Qué me importa un pimiento? Mira lo que voy a hacer Voy a hacer ¡Parkúr! ¡Au! Manu ¿Tú puedes ir en plan conmigo a por la madera o no? A por la madera Yes Yes Vale He encontrado este sitio que tiene bastante Así que voy a ponerme a cogerla Porque es justamente la que tenemos que necesitar La que necesitamos para la casa ¿Vale? Vale Vale ¿Tú qué estabas haciendo Manu? Eh Nosotros ¿Vale? Habíamos ido A la mira por una cosa ¿Te acuerdas de qué era? ¿El qué? Yo sí A por redstone ¿Lo conseguimos? Sí Para hacer Dos brújulas Ya podemos hacer las dos brújulas Y con esas brújulas Podemos hacer Un MAPA ¿Y para la brújula También se necesitaba algo más, no? No O sea ¿Era hierro? ¿Y oro? No Era hierro y redstone Ah, pues si quieres ve haciéndola Ya, pero la que tenía el redstone era tú Eras tú No Eh, pero estaba allí en casa ¿Ah, sí? En algún cofre Es que no me acuerdo Es que he puesto todo a voleo Por ahí por poner Eh, pues no, la tienes tú No, tiene que estar ahí Ah, no, redstone tengo yo Pues ven a casa Espérate, que estoy haciendo cosas Ven a casa Oye, yo he dicho que íbamos a ir a por madera Dejate de eso que solo hacemos en otro vídeo No, no quiero Mira brújula, ¿ves? ¿Ves cómo se hace con hierro y con redstone? Vamos a ver Eh, caña de azúcar Que antes le llamaba bambú Y no sé por qué ¿Qué? Que antes le he dicho bambú, creo, a la caña de azúcar Que es muy raro, ¿sabes? Es que eso parece bambú Es que eso parece, pero no No es lo mismo No, no es lo mismo No No Obviamente el bambú y la caña de azúcar no es lo mismo No es lo mismo No, no Eso creo yo Vamos a ver Esto por aquí Hola señora gallina Uy, he quitado uno y han saltado todos ¿Quiere usted un amigo? Porque yo se lo doy Ya está llegando a su amigo Contribuyendo a la forest Yo quiero un elitro Ah, el elitro, ¿no? Sí Pónelos en los comentarios Donde y cómo se hace el elitro El elitro es que en realidad no se le va mucho Es como planear, ¿no? Te tiras de un sitio Planear, ¿no? Sí, porque te tiras de un sitio alto Y de ahí vas cayendo poco a poco Pero es molón Una tontería en realidad Sinceramente, desde mi punto de opinión ¿Qué estás haciendo, por Dios? No te vayas a hacer una armadura, ¿eh? No, estoy buscando O sea, es que no Es que ni se te ocurra Te mato Si no, si haces algo sin consultar Porque todo lo que hay ahí Es mérito de los dos, te aviso ¿Esto qué es? Ah, del boquete de alguna vez, ¿no? Lo que necesito es un elitro Ok Lo que necesito es un elitro Lo que necesito es un elitro Lo que necesito es un elitro Muy bien Esto por aquí, aquí no Y no se puede Ah, no, es que No me digas que he tirado todo lo que tenía Este, este es mi cofre, ¿no? Esta es mi cama Eh, me das para hacer vallas Tú, tú, tú Sí, yo No, vallas no voy a poner arriba No, me refiero vallas Para lo del corral de los puchis Tú, tú Sí, yo No es ¿Qué pasa? Esta es mi cama ¿No? Ahora van a venir todos los puchis a por mí Ah, no, a por ti, van los tuyos Ah, pero A los míos Siéntalos No puedo, no puedo, espérate ¡No los mate! Manuel, no los mate Que yo no los he matado ¿Tú tienes un puchis tuyo aquí en casa? Igual a este mío ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Qué? ¿Qué haces con la...? Que lo tenía todo bien ¿Para qué lo quita? Eh, esto para aquí No te comprendes, te lo juro Ah, verdad Yo iba a tener aquí mi cofre No, este es mío Y aquí tú tenías que tener los dos tuyos Este es mío Pues dame el redstone Dame el redstone Toma Dame el redstone O si no, rompo el cofre Y arriba Ah, poné ya el techo A ver Y dame el hierro Que tengas Todo el hierro que tengas Te voy a saquear No tengo nada de hierro Sí que tienes Yo no tengo nada Vale, no llego Quería hacer parkour Pues de mango Mmm, esta parte central ¿Por qué no ponemos cristal? Te voy a amagar Oye, ahora que caigo ¿Qué pasa? ¿Y si ponemos mejor esta zona como Con cristal? ¿Cómo que con cristal? Para que entre la luz Ya, pero ni vas a hacer otra planta No Que es muy grande la casa Entonces hemos hecho Es que me he dado cuenta Es que me he dado cuenta ahora ¿Vale? ¿Lo ponemos todo de cristal? Es que queda mucho mejor Lo que tú quieras, hija Mira, a partir de aquí Ah, no Es que entre que la hacha de aquí Se parece A ver, así me tengo que fabricar un hacha Yo te digo Yo te digo Yo te digo en dónde Hay que poner eso Te vas a morir Y aquí tengo piedra Ah, no Es andesita, ¿no? Lo que Creo que se llamaba Vale Y no hay madera Manu, no me vayas a romper eso Manu Y se te ocurra Porque tengo una cama en mi inventario Esa es la pregunta ¿En serio? ¿En serio otra vez? Me Escuchis Fuera Fuera Quita, quita Vale Ya está Vale, solo me faltan tres Brújula Tienes Necesitamos Necesito caña de azúcar Para hacer el papel Me he llevado todos los días poniendo esta madera Para que ahora Me haya Asustado la brillante idea Ah, gracias Me está cayendo la madera del suelo Ya Es buen sitio Este bioma Ahora se me ha ocurrido la brillante idea de que es mucho más bonito Por ponerlo De cristal Porque así entra más luz Además Ostras, me ha asustado tela al verte ahí Te lo juro Chin, chin, chin Chin, chin Chin, chin Soy un zombie Vengo a por ti Como vengas a por mí vienen mis perros a por ti Au Pero dame la caña de azúcar Azúcar Esto hay que seguirlo Para acá, para acá Que hay que dejar dos huecos Uno para el techo Ay, gracias por la madera que me está cayendo del suelo Otro para otra cosa A ver Ah, no Espérate, espérate Espérate, espérate Ech Señorita Dame Caña de azúcar Caña de azúcar Sí, necesito Ay, ya la he cogido para plantar la mano, eh No, pero no, dame un poco Que Tengo que hacer el papel Para los mapas Te voy a dar diez Y ya está Vale Porque las otras veinte que tengo Es para un huerto Que también es una finalidad De Plan Objetivo Me caí fuera Vale Por ahí tampoco entro Vale También más adelante Quiero hacer el huerto Y quiero tener como semillas variadas Vale Y una de esas cosas Es el azúcar El azúcar Es que no, niña Tengo que caerme, eh Te lo juro El mapa ¿Dónde se hace? Mapa En decoración Creo O sea, el papel está ahí Libro Manuel, papel te había salido antes Tienes que hacer papel Para el mapa, ¿no? Ya, ahí ya tengo papel Porque solo tienes uno de azúcar Si te he dado diez Ya, porque lo he gastado ¿En qué? Ah, en papel En papel Ah, venga, va, va, va Ay, Dios, hija mía Está lloviendo Madera del cielo ¿Ah, sí? Pues qué bien Bueno, al menos para ti Para mí, no Yo estoy viendo como la madera Que he conseguido Después de mucho tiempo Se está cayendo hacia abajo Que dura la vida ¿Dónde está el gran mapa? 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 ¿Cómo se hace el gran mapa? ¿Qué haces cantando? Es que no encuentro el gran mapa ¿Qué gran mapa? Ni gran mapa ¿Qué? El mapa, el mapa ¡El mapa! ¡Bien! ¡Anda la exploradora! Hoy me estoy volviendo un poco loco Yo estoy en plan Quitando esto Mientras que tú estás mirando Cómo hacerte un mapa El mapa, el mapa Porque mapas teníamos uno Al menos, ¿no? Creo yo Sí, pero se los perdieron Porque ¿Alguien? Sí, se nos ha perdido Sí, se nos ha perdido Entonces habrás hecho dos mapas, ¿no? No, es que no encuentro los mapas Tienen que estar en decoración Decoración Ahí tendrán que estar seguro Van de cristal Bloque, bloque, bloque Tinte Alfombras Macetas Soporte de armadura Soporte de armadura ¿Para dónde viste el papel serán? Papel Libro Libro Y pluma A ver, espérate A ver, espérate Estantería Estantería Língote de hierro Y toda esta dontería A ver, espérate Lo voy a mirar yo ¿Dónde está el mapa? ¡Yiu! Que sí ha llovido Ha llovió marera ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa? Bueno, ahora lo miro yo No Necesito saberlo ya Los puchis se estarán quedando En plan ¿What? Estaba lloviendo Menos mal que no has visto Cuánta madera había caído ¿Yo? Lo voy a mirar yo Espérate Sigue tú quitando madera Porfa Hazte un hacha o algo Si no tienes No tengo un hacha Hermana Pero Esto me lo tendrás Que dejar a mí Está aquí Manuel Haz mapa vacío Están herramientas En el último Herramientas En el reloj En el reloj Ah, y de paso También Haz ¿Cómo se llama? ¿Y what? ¿No me da Para hacer dos? Pues tendré Que darte más papel Para que hagas más ¿No? Porque yo sé Dónde está La caña de azúcar Así que no me va a faltar Por ahora Está abajo En el cofre De la comida Está toda la caña de azúcar Oh, genial Veinte cañas Cañas de azúcar ¿Puedo convertir todas en papel? Sí, convírtela en papel Sí, convírtela en papel Sí, convírtela en papel Vale, ya ¿Qué pasa? Eh... Oh, my God Cuánta madera ¿Qué pasa? Señora Mira, ir para allá ¿Vale? Uh-huh ¿Pero para qué? Para darte el mapa Ah, verdad El mapa El mapa Aquí tiene Al borde De la misma Grache ¿Qué? 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 Estamos en plan En la esquinita de abajo Qué guay El mundo En Minecraft Es muy pequeño, ¿no? De Wii U Eh... Sí De consola, sí No, en Wii U En Wii U ¿En Minecraft De consola De Wii U? Es solo el por ahora, ¿no? No Porque En la Playstation Era más grande El mundo Yo creo que sí Yo sí Yo creo que sí Yo creo que sí Es que no me acuerdo Es que el de Playstation Anda, la leche Anda, mira Mira aquí Lo malo es que me rompe la puerta Pero si no tiene la puerta Aquí no llegas Aquí no llegas Manco ¿Dónde estás, chaval? ¿Dónde estás? Le doy una sorpresa Regalito de año nuevo Que caiga cargallo Y no se puede devolver Porque has muerto Porque aquí hay un perrete No sé Es un protector Es tuyo Llévatelo Anda, pobrecito Que seguro Que ya ha hecho mucho popo Ahí, de miedo Entra Con tu familia Ya está A salvo Vale, vale, vale Mi casa Vamos por aquí Ahí está Ahí hay No me digan Que te va otra vez O volví a cambiar el aspecto Claro que sí Ojo, que esto no es un hacha ¡Eh! Uno nuevo Power Ranger ¿Qué dices? Venga ya Power Ranger Power Ranger ¿Qué dices? Venga ya Power Ranger Te puedes poner el rojo Amarillo No, te puedes poner el rojo Y el amarillo Ya está ¡No! Mira el teto Ya lo ha flipado Soy el maldito Power Ranger Que vive con una vaquera Pa, pa, para Pa, para Pa, para Espera, espera Quita esta tontería Ponte el amarillo Anda ¿Me pongo el amarillo? Pa, 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 pa Yo no me acuerdo ¡No me pongo el amarillo! Madre mía ¿Dónde lo pone? Ti, 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 ti No, el rojo no El amarillo Ya, ya lo sé Hasta con la gente Como una persona normal y corriente Hay que ver también Existe mi versión en Minecraft ¡Muy versión en Minecraft! Acabo de ver como un Power Ranger se suicida Dios mío Mírame Pero, hermana, mira Hermana, mírame Soy Power Ranger ¡Hola! Soy Power Ranger Yo también ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Tú eres Wally? No, tú no eres Wally Tú sí que eres Wally Pero mamá, ¿cómo vas a diferenciar? Si son todos iguales Lo único que puedes cambiar Es el collar Y son todos iguales Mírame Soy un Power Ranger Soy un Power Ranger Soy un Power Ranger ¡Ay, Dios! ¡Oh, yo he de madera! Estoy guardándola en un cofre Voy a coger toda esta madera Para hacer mi propio Megaford ¿Qué hablas, loco? Lo que deberías ir tú A bajar por arena Para hacer cristales ¡Cristales! Sí, yo tengo un montón de cristales en mi cofre ¿Ah, sí? 42 ¿Te lo doy o no te lo doy? Vale, pero no creo que sean suficientes Aviso ¡Que no va a ser suficiente! ¡Me parto en el mundo! A ver Así lo Pongo aquí el cristal Empiezo ya a poner el cristal ¿Aquí? Sí, empiezo a ponerlo Pero ten cuidado No te lo vaya a poner mal Y te lo vaya a cargar Soy un Power Ranger constructor ¡Pupupupupupupupupupupupupu! ¡Ostras! ¡Eh, себе, manuel! Sí te lo he dicho ¡Te lo he dicho! Primero que te digo Lo primero que hace Yo no lo he hecho queriendo Ya, ya, obviamente Si fuera queriendo Ya era para matarte, ¿sabes? ¿Va a matarme? No Solo Para hacerme un poquito de daño Pero, ¿quieres que te lo ponga Así como una cápsula? ¿Cómo que una cápsula? No, 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 no ¿Ah, sí? Chiqui, 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 ¿sí? No, no Tú ponlo tolizo Jó, pita Héjate de tontería, anda Es que, así como te he dicho Que daría más molón Vale, te aviso Te voy a explicar una cosa Escúchame, por favor Sí Esto que ves aquí, esta escalerita para subir arriba, o sea, estos bloques que están aquí, que están quitados, no los vayas a poner de cristal, ¿vale? ¿Por qué? Porque no, los tienes que dejar libres para poder bajar y subir, porque si no te chocas al subir, ¿vale? Ya, pero... Que sí voy a hacer una cosa aquí, Manuel, que sí voy a hacer una cosa aquí. ¿El qué? Ya lo verás. Y deja de equivocarte al poner bloque. ¿Por qué? Yo voy a ir a por arena, que veo que para aquí no nos da, ¿eh? Es que no va a dar. Este queda encima, ¿eh? Solo estás haciendo los bordes. Voy a hacerme unas cuantas palas. ¡Bago, Rangers! Voy a irme a algún desierto y no nos... ¡Pero si mi mano parece! ¡Parece! ¡Parece la de Mario! ¿Qué? ¡Que mi mano le parece a la de Mario! Aquí tenemos ya tres palitas. Vámonos. Me voy a quedar a un rincón, llenando toda mi vida. Adiós. A por arena. A por arena. A por arena. A por arena. Ah, no, pero antes tengo que ir a por las cañas de azúcar para plantarlas aquí, cerca. Porque todo el rato tengo que estar yéndome aquí al lado cuando las tengo allí más fáciles, ¿sabes? Sí, muy bien. Oh, aquí podría plantármelas, que tampoco están muy lejos. Me las planto mejor. Sí. Y es una super plantación aquí al lado. Cada vez que necesitemos azúcar, pues venimos aquí. Se me ha ocurrido, no es mala idea. No las quites todas. Que yo no las quito. Oye, Manuel, ¿tú no estabas haciendo eso? ¿El qué? Lo que te manda. Y ya se ha terminado. Pienso un poco. Pero no te pongas aquí a quitarme el azúcar. Te quito el azúcar. ¡Ech! Hermana, tengo un regalo. Venga. ¡Un regalito de año nuevo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Cuánto caña de azúcar! ¡No! ¡Azúcar para mí! ¡Fuera! ¡Au! ¡Fuera! Todavía se lo lleva, ¿sabes? Voy a ponerla aquí más cerca de casa, aquí abajo. ¡Suena slime! Suena a un slime. Suena a un slime. ¿Por dónde está el slime? Yo qué sé. Ahí antes había un montón. ¿Te acuerdas de la primera vez que fuimos? Sí. Vamos. A por arena. Veo un Power Ranger amarillo. Power Ranger amarillo. En Minecraft. Ese soy yo. Con una cabeza cuadrada, como la de Jeff. No. Estoy en Minecraft y mi cabeza es redonda. Sí, claro. ¡Mira qué redonda es! Cambiar aspecto. Cambiar aspecto. Evi, hemos visto la de Spa. La de Power Rangers. Sí, muy bien. Que hemos visto la de Power Rangers. Ah. Pero y si hay más. No creo que haya más. ¿En plan nuevos? Villanos, esto es nuevo. ¿Ah, sí? Sí, villanos. ¿Seguro? No me está diciendo tontería, ¿no? Power Rangers. Pack de colones. Y cuando hace una actividad debajo del agua, va mucho más lento. Claro. Tú en el agua, ¿cómo rompes? Más, más, más rápido o más lento. Más lento, obviamente. Hombre. Y ahí es igual. Los Simpsons. Festivo. Festivo. Follow. Especialistas de Redstone. Ahí tengo 41. Pack de aspecto. Cuatro de campamento. Bestias y batalla 2. Bestias y batalla 1. Bueno, tienes una sesión con lo del cambio de aspecto. ¿Qué no te pones uno cualquiera que se parezca a ti y ya está? Volumen 1. Mi Game Masters. Super Mario. Power Rangers. Yo quería el verde. Azul. Ok. Aquí también hay mucha arena. Ah, no. Esto es tierra. Pero esto sí es arena. Ok. ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega? Vale, yo creo que... A ver, si hago ya los 64. Necesito una cosa. Una cosa muy bonita. ¡Qué bonita! ¡Woo! Vale. ¿Qué te pasa? Hola Puchi, se vuelve a casa. Voy a poner esto a hacerse. Ah, lo que necesitamos también ahora es... ¡Ah! Hola Puchi, se vuelve a casa. Vamos a ver, espérate. Hola Puchi, se vuelve a casa. ¿Qué pasa ahora? ¿Herman? Ah, mira, tenemos aquí abajo como agua. Agua. Tenemos un pozo. Yo quiero un oso polar. ¿Oso polar para qué? Para montarme en él. Para montarme, no para montarme. No para montarme. ¿What? Necesito un caballo. Au. Au. ¿Qué hay arena? Oye, un momento, una cosa. Espérate, espérate. Ostras, ahora yo como salgo de aquí. Hola. Hola amiguita. ¿Quieres algo muy bonito? Mira como protege. Hermana, el primer capítulo. El Power Ranger rojo defiende a la humanidad. De la oveja malvada. ¡Yee! Espérate. Ah, espérate. Uno, dos, tres, cuatro. Tran, 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 nan, 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 y gilicot, y gilo. ¡Y atacar! ¡Atacar! Siete. Vale. Power Ranger rojo. Ataca a los malos. Manuel, vete pa' casa. Tres, cuatro. Los Power Rangers han resucitado. ¿Qué? Y ahora están en Minecraft. ¡Hermana! Que los Power Rangers han resucitado Ah, qué guay ¿Sabes por qué, no? Sí, sí, tú dilo lo que quieras, Manuel Por lo del Megazor, ¿te acuerdas cuando se murieron? Sí, también Sí Es cuando se murieron todos, que eran resucitados y ahora viven en Minecraft Ve para casa, Manuel ¡Au! Yo estoy aquí inspeccionando esto, que es muy raro Miro con malos ojos por la ventana Voy a mangar a estos ¿Tienen puchis? Tienen puchis Puchis Puchis, puchis, puchis Manuel, entra en casa Corre Entra en casa ¿Qué pasa? Ah, no, espérate El plan está hecho muy bien ¿Dónde estás? Tú entra en casa Yo ya he entrado en casa Espérate, el plan Me quedó Funcionado Espérate, espérate Quédate un rato ahí ¿Dónde estás? Tú quédate un rato No es nada malo Eh, ¿estás debajo mía? Nope Sé que estás Debajo mía No estoy debajo tuya Hola Todos los puchis te miran Que todos los puchis te miran Mira Ay, verdad Mira La que ha salido Alguien de debajo de la tierra Ay, qué risa Purecitos 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 de purecitos Y yo Les he puesto Vamos a poner esto aquí ¡Odiveno! Y esto aquí Entre la Oye, pero es un buen plan Eso de tener abajo un pozo, eh Está guay Ya se habrán hecho mis cristales Que sí se habrán hecho Vale, pero yo creo que lo vamos a dar ya por hoy, ¿vale? ¿Por qué? Lo vamos a dejar Porque sí, porque ya es muy tarde ¿Y por qué? Es muy tarde en el juego En el juego y en la vida real también No Mentira Si no se va a hacer muy largo el vídeo Mentira La gente se va a aburrir Bueno, gaymaníacos Bueno, gaymaníacos Hasta aquí el vídeo de hoy De MarioCraft Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo Pues no olvidéis darle un like Compártelo con vuestros amigos Y suscribiros al canal Hasta otra Adiós Chau Chau